Sabemos que las experiencias con los seguros no siempre son buenas. Y alguien tenía que empezar a cambiarlas. Firma aclaración DNI, código postal en cada ojo. Basta de papeleos interminables. Vas a poder resolver todo digitalmente. Seamos más simples. Llegó Qualia. Estamos del lado del cliente. Qualia. Un seguro de tu lado.